¡Mickey! ¡Ya está la cena! ¡Ay, Kofi! ¡Ya me morías de hambre! ¡Ajá! ¡Ya hay de cenar! ¡Hice pato asado! ¡Ajá! ¡Ejé! ¡Mi platillo favorito! ¡Ajá! ¡Espera! ¡Tengo que llamar a Donald! ¡Donald! ¡Donald! ¡Kofi! ¿Y Donald? ¿Dónde está? Si le digo me mata esta rata... ¡Ajá! No sé, Mickey, tal vez se fue de fiesta... ¡Ajú! ¡Para, güero! ¡Acobre! ¡Ajá!